Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos al Espacio Cultural San Lázaro. El día de hoy es la inauguración de nuestro seminario de filosofía en 2023. Nuestro primer curso es Atisbos filosóficos sobre el tacto y el olfato, una aproximación desde la estética y la filosofía de la cultura. El día de hoy nos acompaña para dar nuestro curso la maestra María Eugenia Herrera Asoño, le damos la bienvenida, y también nos acompaña el maestro Ismael Carballo de Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro, así como también tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Juan Ignacio Alvarado, subdirector de bibliotecas. Les damos la más cordial bienvenida a los tres y, bueno, obviamente a todos los presentes aquí en el curso por la plataforma Zoom y a la gente que nos sigue en las redes sociales de la Cámara de Diputados. Bueno, le damos ahorita la palabra al maestro Ismael Carballo y sean todos bienvenidos al curso del día de hoy, que sea un muy buen curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Benónica. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Maru y buenas tardes a Juan Ignacio. Me da muchísimo gusto saludarlos y de verdad que es una gran satisfacción retomar esta esta actividad del Seminario de Filosofía de San Lázaro que yo tuve la honra de inaugurar, pues, creo que en pandemia hace dos años, bueno, casi casi que fue hace dos años. Ahí yo desmenuzé el libro de José Gaos, Historia de Nuestra Idea del Mundo, fueron más o menos como catorce sesiones y, bueno, el propósito del Seminario de Filosofía de San Lázaro es el de recuperar la tradición de las de las cátedras o las lectures en en según se le quiera ver del sistema universitario al uso en el que se invita a algún centro de investigación o alguna facultad, alguna universidad, se invita a algún profesor de de filosofía o de un área en en particular para que de un conjunto de conferencias pueden ser seis, siete, ocho, nueve, cinco, diez, de un tema de libre elección que debe de ser abordado desde una perspectiva filosófica. De inmediato pienso yo, pues, pues, yo que sé, en la Cátedra Alfonso Reyes de la, creo que es del TEC de Monterrey, ahí en en Monterrey, que está organizada en en honor a a Reyes, la Southern Classical Lectures de la Universidad de Berkeley en California, que es una cátedra extraordinaria sobre estudios clásicos, o la Gifford Lecture, también de estudios clásicos de la Universidad de Berdín en Escocia. Ese es el esquema que que estamos replicando, sobre todo porque el objetivo del espacio cultural San Lázaro, pues, es el de darle una vitalidad intelectual, cultural, a la Cámara de Diputados, al Palacio Legislativo de San Lázaro, y particularmente promover, difundir, animar el estudio y el interés por la filosofía, en el entendido de que es, no es un saber erudito o especulativo, sino simplemente es una forma de estar en el mundo como puede ser el de la carpintería o la albañilería, solamente que visto desde una perspectiva sistemática de de segundo grado. Entonces, por eso tenemos tanto interés en animar el estudio de la filosofía, tenemos Estoicismo México y el Seminario de Filosofía de San Lázaro, y vale la pena hacer mención de esto de estoicismo porque nosotros conocimos a la profesora que nos acompaña hoy, Amaru Eugenia Herrera, porque fue invitada por Juan Ignacio en nuestro primer encuentro de Estoicismo México del año pasado, que lo organizamos alrededor del tema virtud y razón en la plenitud de los tiempos. Estoicismo México tiene como propósito también difundir a la filosofía, pero sobre todo intentar recuperar toda esta tradición de autores estoicos, temas estoicos, etcétera. Creo que tiene también mucha, es un tema muy fértil, una línea muy fértil. Y bueno, esta es la razón por la cual nosotros conocimos a Amaru, y bueno, platicando con Juan Ignacio, pues pensamos que ella podría retomar esta, tuvimos ahí un paréntesis, no pudimos darle continuidad a la dinámica del seminario, pero por fin logramos, hicimos que esperar el año para que coincidiera con el calendario, y entonces la idea es que básicamente este semestre estará con nosotros Maru, y el siguiente semestre vendrá algún otro profesor o profesora al que se invitará a hablar de un tema de libre elección. Entonces, pues yo celebro mucho esta conjunción de esfuerzos y de iniciativas de compañeros de la Cámara, porque somos muchísimos empleados aquí, créanmelo. Así que hay mucho talento, mucha riqueza cultural e intelectual en la Cámara, como es lo que está ocurriendo hoy. Así que bueno, pues yo quisiera invitar a Juan Ignacio que nos dé un comentario, él, por cierto, déjeme decirles que con Maru, en el cuadro de estoicismo, hicieron un comentario, un conversatorio precioso sobre, pues que era, creo que era estoicos antiguos, creo, un muy bonito conversatorio, se ve que son amigos de muchos años, y eso se mostró, se notó muy claramente en el conversatorio, entonces, pues fue muy agradable, fue una de las actividades más bonitas de los encuentros. Así que bueno, quisiera que Juan Ignacio nos dé unas palabras, luego yo le doy lectura al a la semblanza de Maru y arrancamos. Adelante, Juan Ignacio. Muchas gracias, Ismael, por la invitación, y muchísimas gracias, Maru, por aceptar estar con nosotros, es un placer, digo, tenemos muchísimos años de conocernos, pero también resaltar, pues, la, el profesionalismo, la sistematicidad de Maru, ¿no? Digo, más allá de la, de la amistad, es una, una colega muy bien preparada, con muchísima, con muchísimo talento, y pues celebro que estemos aquí, en este, en este curso, y bueno, finalmente, pues, agradecer a Ismael Carballo, a Vero Escobar, ¿no? Del Espacio Cultural, el que nos dé la posibilidad de estar frente a ustedes, que es uno de los principales, yo creo, objetivos de poder platicar con la ciudadanía, poder platicar con, con, con la gente en general, eh, platicando hace mucho con con Maru, decíamos que el filósofo, el que estudia la filosofía, y que no se entrega a la educación, a la divulgación, pues, es, es muy poco lo que puede hacer, ¿no? Y bueno, pues, es un gusto, un placer, nuevamente, y muchísimas gracias a todos los que se han inscrito a este curso, y a los que nos están siguiendo por las redes sociales, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Ignacio, eh, bueno, pues, voy a dar lectura a la asemblanza de Maru, para después ya dejarla, dejarla con el control de la asamblea. Eh, Maru Eugenia Herrera Asoños, es licenciada y maestra en filosofía, por la universidad, eh, voy a alzar la cara, la Universidad Autónoma de Querétaro, fue editora de Filofagia, Revista Nacional de Estudiantes de Filosofía, y dirigió el Colegio Universitario de Humanidades, además de haber dirigido también el Departamento de Investigación del Conservatorio de Música, José Guadalupe Velázquez. Su actividad principal es la asesoría y consultoría en materia de políticas educativas, educación superior y formación humana. Colabore con instituciones públicas y privadas, entre las que destaca la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Es docente de la Facultad de Filosofía de su alma mater, en el programa de licenciatura en Humanidades y producción de imágenes. Eh, sus principales campos de interés especulativo son la de construcción, la retórica y la hermenéutica. Es miembro honorario de las Asociaciones Artístico-Culturales Círculo Hermenéutico de Querétaro y Libro de Arena. Con ustedes y en las próximas sesiones estará con ustedes Mario Herrera. Bienvenido, Maru. Bienvenida, Maru. Adelante. Muchísimas gracias. Estoy muy, muy honrada por el privilegio de estar en este espacio de la Cámara de Diputados, en el Espacio Cultural San Lázaro. Y me encanta el placer de poder participar en el Seminario de Filosofía de San Lázaro, que creo que es una iniciativa que tendrá un largo aliento, que seguramente va a tener un impacto muy positivo en la promoción del pensamiento filosófico y en general de las humanidades. Y que celebro, celebro mucho que se impulse desde San Lázaro. Entonces, estoy muy contenta, muy emocionada, muy agradecida también con Vero Escobar, con mi querido amigo Juan Ignacio. Me ha abierto las puertas, me ha acercado también a estos proyectos. Y por supuesto, con Ismael Carvallo, que ha sido tan estimulante la charla que hemos tenido a propósito de estos temas que podemos ir abordando en el seminario que estamos abriendo hoy. Y también estoy encantada de que, bueno, podamos contar con la participación de quienes nos acompañan hoy en esta sesión en Zoom y de quienes, bueno, más adelante quieran asomarse a lo que andamos haciendo acá en redes sociales. Entonces, bueno, además de agradecerles, yo creo que, si les parece bien, empiezo a compartir pantalla para que tengamos algo de, algo de material visual mientras vamos platicando de estas cosas. Creo que dice aquí que, ¿sí se ve la presentación? Ah, sí. Ah, lo que pasa es que se fue al final. Uy. Bueno, aquí está la presentación. Sí, empezar por el final no siempre es lo mejor, aunque conviene para no dar sorpresas. Bueno, aquí lo tenemos ya. Yo la sesión de hoy la titulé preámbulo porque siempre hay muchas formas de comenzar. Decía Michel Foucault en la conferencia inaugural que da en el Collège de France, que es siempre todo un desafío el tomar la palabra y particularmente tomar la palabra en los espacios donde hay una ritualidad, donde hay una, un carácter decisivo a propósito de lo que se dice. Entonces, no es para menos que, aunque esté uno en una actividad de extensión en el marco de la tarea cultural que realiza también la Cámara con el Espacio Cultura San Lázaro, pues uno sienta ese impacto de la ritualidad de estar aún desde este lugar en un espacio donde se toman decisiones tan importantes. Y entonces, pues bueno, se abren muchas posibilidades para poder iniciar. Y entre estas posibilidades se me ocurrieron a mí algunas. Me costó trabajo decidirme sobre cuál, así que les pongo sobre la mesa las principales posibilidades. Y la primera sería en este caso para que nosotros nos aproximemos a nuestro tema de los atisbos filosóficos sobre el tacto y el olfato. En primer término, situarnos en nuestro contexto. Me parece a mí que nuestro contexto es por una parte este del trabajo cultural que se está haciendo en el Espacio Cultural San Lázaro, que tiene que ver en buena medida con promover el pensamiento, pero que busca también que podamos a través de la cultura contar con una especie de brújula que nos sea útil en nuestras tomas de decisiones, que podamos ampliar miras, que podamos alimentar cuestionamientos y perspectivas teóricas que enriquezcan no solamente la experiencia individual, sino también la vida en común. Maru, perdón, perdón Maru, es que no sé si es mi computadora, pero en la presentación se ven como unos bloques en gris así, ¿es así tu presentación? No, no, también está preguntando a alguien que se ven unas franjas grises en la presentación. Qué raro, déjame preguntar. Cris y Avillada, yo sí lo veo también. Qué raro, yo pensé que no sé, a lo mejor. Derechos de autor o algo. Ahí está Maru, ya está, ya está. Ahí ya. Qué bueno que me avisaron, porque va a parecer que soy artista conceptual. Ay, cuánto. Con todo mi respeto para los artistas conceptuales y hay cosas geniales, ¿no? Pero podría yo parecer de los que se portan mal. Aquí, si ves el fondo negro con el cartel. Sí, sí, es que estaba con unos bloques como de arte conceptual, exactamente. Sí, no soy tan creativa, me temo. Gracias, perdón, eh, pero. No, no, muchísimas gracias. Y cualquier cosa extraña que pase, coméntenme, por favor, y para que veamos que algo pasó con la forma de compartir. Bien, entonces, decíamos, tenemos varias formas de comenzar y lo que queremos hacer es ubicarnos en el contexto del espacio cultural. Y en la medida en que la cultura lo que nos da son arreos, nos da armas, nos da provisiones para arreglarnoslas con el día a día. En la medida en que nos permite aprovechar la experiencia de muchísimas generaciones anteriores, a veces a través de cientos o hasta miles de años y a través de distintas geografías. Entonces, se vuelve importante el buscar, ir ampliando perspectivas, ¿no? Entonces, traemos algunas cosas aquí que esperamos que puedan ser sugerentes. Y entre ellas, decíamos, para el contexto de la cámara, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el tacto y el olfato? O sea, ¿por qué los sentidos con lo que se hace acá? Y les decía yo, queremos enriquecer un poco el asunto de cómo nos las arreglamos con la vida en común. Y en buena medida, cuando hablamos, por ejemplo, de política, hay algunos términos que se llegan a utilizar, tales como hablar de tener visión política, hablar de tener tacto político, olfato político. Y entonces, uno podría preguntarse cómo estas metáforas a propósito de la sensorialidad nos dan pistas acerca de la complejidad del desafío que tiene involucrarnos en las cuestiones públicas. Porque si tiene razón Cicerón, en el Tratado de la República y en el Tratado de las Leyes, pues la vida en común es cosa que tendría que involucrarnos a todos, ¿no? Entonces, yo pienso que el abordaje que podemos hacer aquí a propósito del tacto y el olfato puede, a través de un largo, muy largo rodeo, ayudarnos también, de alguna manera, a incidir en nuestro involucramiento con los asuntos que no son comunes, ¿no? Con estos asuntos que son vitales para nuestro país, vitales para nuestro futuro. Entonces, bueno, retomamos desde ahí y entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué el tacto y el olfato? ¿Por qué hablar de los sentidos ahora? La primera propuesta en este sentido de los contextos, a propósito del tacto y el olfato, es que ha pasado cierto tiempo, desde la experiencia que hicimos a nivel mundial, con las restricciones sanitarias a propósito de SARS-CoV-2. Entonces, de alguna forma, el repertorio que nosotros tenemos de experiencias está matizado por muchas variables, pero tiene elementos en común, y creo que en buena medida estos elementos en común han tenido que ver con la manera en que la emergencia sanitaria nos puso sobre la mesa nuestra fragilidad y la manera en que nuestras interacciones, cada vez más amplias, cada vez más casi inmediatas a nivel global, tenían un impacto en el orden vital de cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que nunca nos habíamos imaginado que podía ser tan profundo. Y en medio de todo esto, se agudizó en buena medida, me parece, nuestra preocupación por dos sentidos que para muchos teóricos son dos sentidos marginados, que son el tacto y el olfato. Muchos estudiosos de diferentes ámbitos de las humanidades han insistido en la manera en que el tacto y el olfato son un poco como los patitos feos del sensorio occidental, ¿no? Que quedan a la saga, parecen ser los que menos contacto van a tener con nuestra concepción de lo que significa conocer. Y entonces, de repente, estos que parecían relegados se colocan en primer plano a la hora que nosotros sentamos en esta preocupación por la manera en que, por ejemplo, respirar como lo hacíamos normalmente o como lo hacemos normalmente implicaba una condición de riesgo de exposición. Y la manera en que descubrimos cuánto nos importa tocarnos, cuánto necesita uno entrar en contacto consigo mismo y con los otros. Entonces, el tocar, el oler, se vieron transformados. No les voy a hacer recuento de esto, ustedes lo saben muy bien. También tenemos cifras, tenemos sobre todo a nuestro alrededor experiencias de primera mano y a través de quienes nos son cercanos acerca de cómo se veía impactada la cotidianidad con todo ello y las formas de interacción humana, ¿no? Ahora, cuando surge el asunto de la pandemia, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, me acordé de una película que había visto años antes. Es esta imagen que ustedes ven aquí en pantalla. La película es del director escocés David McKenzie y es una película que salió en 2011. La tradujeron acá en México como Al final de los sentidos. Fíjense qué cosa tan chistosa, ¿no? La diferencia entre Perfect Sense y entre Al final de los sentidos ya tiene ahí unas intervenciones de interpretación muy peculiares como suele suceder aquí con las traducciones de los títulos. Pero a mí me llamó la atención mucho cuando explotó lo de la pandemia no encontrarme alusiones a esta película. O sea, de hecho, me puse yo a buscar a propósito del seminario ver qué notas encontraba de prensa o de críticas de la película. Encontré realmente muy poco, muy poco en internet. Les pongo aquí una nota de un académico del área de comunicación y de cinematografía de la Universidad de Navarra, de Juan Rubio, en el que señala que esta forma de contagio que nosotros vemos en esta película de contracción de la enfermedad, porque es una película, algunos van a decir que es ciencia ficción de bajo presupuesto, no sé si sea de bajo presupuesto, pero creo que es de alto concepto y eso me gustó mucho. Y el planteamiento aquí en la película va a ser, les decía, una situación también de una crisis sanitaria. Es una crisis sanitaria que va a poner en entredicho nuestros sentidos. No se las voy a contar porque no les quiero arruinar el disfrute, pero les digo poquito. Va a ser una historia de amor que se va a desarrollar en medio de la crisis. Y en medio de esta crisis, los personajes son una experta que trabaja en cuestiones de investigación a propósito de virus y todo esto. Y un chef. Y curiosamente, esta película, a diferencia de otras que nos van a hablar de estas crisis sanitarias globales, que con mucha frecuencia tenemos una cantidad enorme de películas, por ejemplo, de zombies o de otros seres vivos, extraños o transformados que surgen a partir de la enfermedad o de los virus. Pero en esta, lo curioso es que eso no es lo amenazante, ¿no? O sea, lo amenazante no son las transformaciones del ser humano en que se convierte en otra cosa, sino las pérdidas. Y entonces, lo que se va perdiendo en esta película, a medida que evoluciona esta enfermedad que acomete globalmente y catastróficamente a la humanidad, son las experiencias sensoriales. Entonces, en el primer momento, a una crisis de llanto que se empieza a multiplicar por el mundo, le sucede el perder el olfato, precisamente. Y nuestros personajes, que primero se encuentran en medio de la desesperación y como muy cómodamente se involucran, se va desarrollando su relación amorosa. Entonces, la historia de amor va a correr paralela a las aventuras que se están viviendo a propósito de cómo cada vez que se pierde un sentido, este sentido ha precedido de una especie de énfasis en una emoción. Entonces, el olfato se pierde después de esta especie de explosión de tristeza, que hacía que lloraran todos a mares. Entonces, y después de cada pérdida, viene un momento muy interesante de resiliencia, la necesidad de poder recuperar, si no el mundo como lo conocíamos, sí un mundo que tenga sentido. Entonces, a mí la película se me hizo interesante porque su punto fuerte no es cuál es la causa de la enfermedad, su punto fuerte no es qué medidas se toman para contenerla, no nos van a proponer aquí ningún tipo de solución a este nivel epidemiológico. Nos van a proponer más bien la recuperación en tanto apropiación y resignificación humana, que fue algo que se me hizo a mí muy interesante. Y les recomiendo yo esta película porque encuentro que una forma de valorar ciertos ciertos ciertas posibilidades vitales que nosotros tenemos tiene que ver con este ejercicio de imaginar la vida sin ellas. Con el SARS-CoV-2 nosotros tuvimos una oportunidad valiosa, no demasiado feliz, muy desafiante, de repensar lo que significa para nosotros el encuentro con las demás personas y repensar también nuestra propia corporalidad. Pero bueno, regresándome al asunto con Juan Rubio, decía Juan Rubio a propósito de esta película, le llamaba la atención que el asunto aquí principal era plantearnos la problemática de alguna manera de que estas pérdidas sensoriales que se convierten también en una redefinición afectiva constituyen una saturación o son el resultado más bien de una saturación de los sentidos. Y entonces nos habla él de una sensualidad agotada por los excesos de satisfacción como el elemento que funciona como desencadenante en la trama de la película. Entonces, curiosamente, el asunto de la película va a ser por una parte la cuestión de los sentidos, pero también la pregunta por el sentido. Es decir, por cómo construimos nosotros una orientación fundamental, vital. Y como les decía, es una película de amor. Entonces, a medida que se va complicando acá la existencia, se van volviendo también más estrechos y más intensos los vínculos, los vínculos amorosos entre los personajes, ¿no? Entonces, no les voy a contar el final, ahí se lo pueden imaginar, pero es interesante la manera en que el director nos va a proponer, como les decía, una especie de epoge, de ir poniéndonos entre paréntesis, y como si fuésemos nosotros unas cebollitas a las que les vamos quitando capa por capa, van desapareciendo nuestros sentidos y vamos redefiniendo los que nos quedan para poder seguir siendo humanos, ¿no? Entonces, la humanidad puesta en juego en esta condición límite que nos plantea este escenario ficcional, hipotético, me pareció a mí que era bastante rico, y como les decía, me llamó mucho la atención no encontrar notas de prensa como a propósito de otras películas en cuanto a esta. O sea, creo que hay una especie ahí de silencio que también me llamó la atención. Pero bueno, entonces, ese es un posible comienzo, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra situación actual? Nuestra situación post-pandemia, en buena medida, viene con un rescate, con una posibilidad de repensar también nuestra corporalidad, nuestras identidades, las posibilidades que tenemos de salir al encuentro del otro, y la manera en que necesitamos también redefinir los desafíos que enfrentamos en la vida en común. Entonces, ese es ahí un primer apunte, ¿no? Sobre comienzo. Y luego, les tengo por acá también nuestra imagen del cartel, nuestra imagen del cartel, que es un detalle, hay una pintura flamenca. Hola, disculpa. Sí. Una pregunta, ¿nos vas a pasar este PowerPoint en algún momento? Sí, sí se los podría pasar, claro que sí, con todo gusto. Ah, bueno, muchas gracias. Yo supongo que tenemos por ahí los correos de todas las personas, ¿verdad? Pues, para registrarnos tuvimos que enviar un correo, sí. Perfecto. Sí, sin ningún problema, ¿se los puedo mandar? Claro que sí. ¿Cómo vamos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre este punto? ¿Comentarios? ¿Todavía no? Ok. Bueno. Ah, es lo de las franjas grises. Bien. Bueno, les decía, tenemos una oportunidad de repensarnos. Y este repensarnos en buena medida pasa por repensar la manera en que pensamos nuestra corporalidad. O sea, desde qué supuestos nosotros habitamos nuestros cuerpos y de qué manera elaboramos o hacemos posible nuestra experiencia desde el cuerpo. Y esto nos coloca en la situación de preguntarnos también por aquellos supuestos predominantes de los que nosotros somos herederos. En la época contemporánea es muy común estar sobre esta especie de bandera de la sospecha y que de repente parezca que todo lo que heredamos son restricciones. Yo soy de la idea de que las posibilidades que heredamos de comprendernos constituyen en buena medida horizontes que tienen sus limitaciones, pero que tienen también ámbitos pues bastante amplios que podemos ir estirando, que podemos ir ampliando de movimiento y que podemos tener una postura activa respecto a esto. Entonces, lo que yo quiero proponerles a la hora que nos asomamos y nos cuestionamos a propósito de cuáles son estos supuestos predominantes que van informando, que van estructurando la manera en que se generan nuestras experiencias sensoriales, pensemos también en esa doble vía, en la del límite y en la de la condición de posibilidad. Y en medio de esto, pues bueno, es muy frecuente que hablemos de las limitaciones de los filósofos a propósito de cómo piensan los sentidos, pero es curioso que son también los propios filósofos los que dicen, eh, los filósofos no han puesto atención en esto. Entonces, aquí les tengo yo una referencia de Nietzsche en el crepúsculo de los ídolos a propósito del olfato, a propósito de la importancia que tiene el olfato, de su precisión y también ciertamente de la queja, ¿no? Dice Nietzsche, eh, qué finos instrumentos de observación son nuestros sentidos. El olfato, por ejemplo, del que ningún filósofo ha hablado con veneración y gratitud, es hoy por hoy el instrumento más sensible de que disponemos, siendo capaz de captar incluso diferencias mínimas de movimientos que ni aún el espectroscopio registra. Bueno, ahora podríamos decirle a Nietzsche que nuestros sentidos están bastante superados en buena medida ya por las tecnologías, eh, pero bueno, eh, y sigue comentando Nietzsche, ¿no? Poseemos hoy ciencia exactamente la medida en que nos hemos decidido, y aquí viene el asunto de la propuesta de Nietzsche, a aceptar el testimonio de los sentidos, en que hemos aprendido a agudizarlos aún más, armarlos, llevarlos hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, luego viene el señalamiento de Nietzsche a propósito de lo que él va a contraponer a su idea de ciencia, esta chapucería, pseudociencia, quiere decirnos él, y bueno, aquí van estas elaboraciones contra las que esgrime, este, su, su crítica de la cultura, contra la teología, contra la teología, contra la teología, contra la teoría del conocimiento, contra la, la ciencia formal, de los signos, la lógica, las matemáticas, esta lógica aplicada, y puede uno decir, bueno, como que no, dejó, aquí vivo nada, Nietzsche, sin embargo, hay, hay que ver cómo también desde sus propios planteamientos se relabora la manera en que se encausan las elaboraciones desde otras disciplinas, ¿no? Y bueno, el acento que él nos va a poner aquí es la manera en que lo importante es ocuparnos de la realidad, de convertirla en problema, y de cuestionar el valor de los convencionalismos de signos. Entonces, aquí esta es una articulación que creo que es interesante, que es ver de qué manera el llamado que hace Nietzsche a propósito de la atención a los sentidos, se conecta no con el puro registro de los datos sensoriales, sino que se conecta con el propio cuestionamiento a propósito de los sistemas simbólicos, ¿sí? A nosotros nos interesa mucho esto porque en buena medida la propuesta que nosotros tenemos en el seminario es que podamos reconocer que nuestras sensorialidades tienen un carácter fundamentalmente cultural, es decir, hay entramados de significación que se van entretejiendo, que se entrecruzan, que se ponen en juego en nuestra experiencia, que tienen que ver con una especie de códigos de lectura. Nosotros aprendemos a sentirse, se nos forma en descubrir, en distinguir cualidades y en atribuirles también un sentido. Bueno, entonces, un poco continuando con los inicios, vamos un poco a señalar cuáles son los referentes teóricos con los que sobre todo vamos a estar trabajando. Y entonces aquí tenemos en primer lugar a este arqueólogo griego, Yanis Hamilakis. Yanis Hamilakis en su Arqueología, Arqueología de los Sentidos, va a poner el acento en la manera en que los propios vestigios materiales con los que él trabaja en la arqueología requieren una interpretación que no alcance nada más la elaboración simbólica de su sentido, sino que puedan mostrar de qué manera estos vestigios formaban parte de un mundo de la vida. Un mundo de la vida en el que sobre todo lo que se construye es memoria y afectividades. Entonces, es muy interesante cómo él va a comprender los diferentes objetos culturales con los que se encuentra en una especie de campo dinámico, de flujos, de fuerzas, que tienen que ver en buena medida con la manera en que la experiencia sensorial múltiple a un nivel casi de muchedumbre, combativa, diversa, reacia a reducirse a un solo criterio, produce esta diversidad de la experiencia humana. Entonces, nos interesa esta perspectiva con Hamilakis y nos interesa también la manera en que él nos plantea que nuestra necesidad de orden trata de alguna forma de estructurar, de orientar la experiencia de los sentidos y que esto es particularmente importante cuando nosotros hablamos de cómo se busca, de cómo se conserva, de cómo se distribuye, por ejemplo, el poder a diferentes niveles. Entonces, vamos a sumarnos un poco a eso con Hamilakis, vamos a retomar con él sobre todo una serie de señalamientos a propósito del tacto y de la manera en que el tacto se nos presenta entre el conjunto de los sentidos, no nada más como un sentido que ha estado de repente muy olvidado por los filósofos, pero que al mismo tiempo, en buena medida, es condición de posibilidad de las otras formas de sensorialidad. Este va a ser un referente. Otro referente que tenemos por acá es Pablo Maurete en la obra El sentido olvidado, ensayo sobre el tacto. De Pablo Maurete nos va a interesar, bueno, él es filósofo argentino con un doctorado también en literatura comparada. Aquí lo interesante va a ser de qué manera él va a abordar el tacto en este juego prácticamente paradójico de plantearnos que es un sentido olvidado y que sin embargo es el sentido que se cultiva y que alimenta metafóricamente en general nuestra manera de dar sentido humano. Y la manera en que nos va a decir Pablo, por ejemplo, podemos nosotros considerar que la propia experiencia estética es la respuesta prácticamente a una ambición, a una ansiedad, a un deseo de tocar. La utopía de la obra de arte es que la obra de arte, como en el caso de Pygmalion y Galatea, que la obra de arte tenga una vida propia y sea capaz de tocarnos. Es esta interacción, es este encuentro, es este sentir y sentirse lo que nosotros buscamos, buscamos en el arte, este brillo, ser tocados, estar involucrados. Entonces vamos a retomar también elementos con el a propósito sobre el tacto. Y a propósito del olfato, nos va a interesar mucho, mucho la filósofa Chantal Jaquet. Chantal Jaquet es académica en la Universidad de la Sorbona y ella es una renombrada especialista en espinosa. Espinosa va a ser importante, va a ser ahí un hito, lo vamos a encontrar yendo y viniendo en varios momentos en nuestros planteamientos, porque nos va a abrir la posibilidad de repensar el cuerpo en gran medida. Y Chantal Jaquet lo que nos va a proponer a propósito de la cuestión del olfato va a ser el revalorar este sentido, encontrar un conjunto de obstáculos epistemológicos que nos limitan en buena medida el poder reconocer de qué manera nosotros podemos pensar desde la experiencia olfativa y descubrir la complejidad de lo humano a partir de un conjunto de fenómenos que se van tornando marginales cuando nosotros pensamos que el olfato es, digámoslo así, es el menor entre los sentidos. Entonces Chantal Jaquet va a recuperar de la tradición filosófica fundamentalmente los hitos que van a ser Aristóteles y en buena medida Spinoza, Nietzsche también en gran medida, contra otros muchos autores que de plano van a resultar no nada más los que no se interesaban en el olfato, sino de plano los que se convertían en enemigos del olfato, los que se exasperaban ante el olfato, por ejemplo el caso de Kant. Y decíamos, estos son algunos contemporáneos, pero dos de los que vamos a tener acá frecuentemente regresando a nosotros en nuestras sesiones van a ser definitivamente Aristóteles, el sensorio occidental, es decir, la concepción que nosotros tenemos de los sentidos y los sentidos que nosotros distinguimos, la manera en que los jerarquizamos y en que generamos expectativas acerca de lo que podemos esperar de ellos, incluso de la manera en que los sentidos pueden funcionar como metáforas para el conocimiento, para la vida práctica, se lo debemos en gran, gran medida a Aristóteles, Aristóteles con los trabajos pioneros y que marcan pauta que está aportando él desde el tratado sobre el alma, nos va a plantear, entre otras cosas, decíamos, esta jerarquía de cinco sentidos que no son familiares. Estamos hablando de la vista, del oído, del gusto, del olfato, del tacto. Y entonces, en su análisis a propósito de cómo nuestra naturaleza, que se perfeccionan al conocimiento, se apoya más en los sentidos que nos permiten más perfectamente conocer y nos va diferenciando también en esa medida de otros animales. Y entonces, va a quedar en el último nivel de la jerarquía, el tacto, como si fuera el que nos permite conocer menos, pero al mismo tiempo va a tener una importancia fundamental, hay esta doble vertiente con Aristóteles, a la hora que buscamos limitaciones vamos a acabar diciendo, bueno, es que la línea que abrió Aristóteles llevaba este camino, pero al mismo tiempo Aristóteles se nos va a presentar como condición de posibilidad, porque si bien el tacto pareciera ser, de acuerdo a esto, el sentido más rudimentario, porque es el que compartimos prácticamente con, no solamente con todos los animales, sino casi podríamos decir con todos los seres vivos, sobre todo a partir de las evidencias más contemporáneas, es sin embargo la posibilidad de los otros sentidos porque abre las experiencias del dolor y del placer. Entonces, el tacto es condición de posibilidad ya desde Aristóteles para las otras formas de sensorialidad. Y no solamente va a abrir el dolor y el placer, sino que va a permitir también que aflore el deseo. Es un apuntito muy rápido lo que estamos haciendo ahorita, para darnos una idea de por dónde van a estar nuestros ejes. Y habíamos comentado ya el asunto con Espinosa. Creo yo que esta imagen de Espinosa, bueno, a mí me gusta mucho porque vemos acá, vemos la figura rodeada de gente, ¿no? Que habita, que convive alrededor de Espinosa. Esta es una imagen que muy probablemente a Espinosa le hubiera gustado ver de sí mismo, encontrarse rodeado de esta vida exultante de actividad, de pasión, de contacto. Y en el caso de Espinosa, pues bueno, vamos a encontrar en la ética modo geométrico una obra monumental en la que, que bien puede desafiar esta crítica a las matemáticas que vimos hace rato de Nietzsche y decir, bueno, y desde dónde va a ser problema el estructurar matemáticamente, ¿no? Podemos llegar hasta el punto de construir una ética modo geométrico. Y entonces, uno de los escolios, el de la preposición 3, nos dice algo que va a ser muy contundente desde Espinosa, ¿no? Y es el hecho, nos dice Espinosa, de que nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. El cuerpo que se va a identificar con la mente en el caso de Espinosa y que Espinosa, tremendamente innovador para su tiempo y aún para el nuestro, va a pensar sobre todo, no desde un orden, digamoslo así, de verticalidad, de control, sino más bien desde el intercambio de flujos, de interacciones, de tensión, de redefinición de elementos, permite que llevarnos al punto de comprender el cuerpo fundamentalmente como una posibilidad de autotransformación. Y bueno, siguiendo con otros contemporáneos, porque si bien nosotros vamos a platicar del tacto y del olfato, pues es difícil que no me entren a cuento de repente algunas perspectivas sobre los otros sentidos, porque en buena medida la experiencia humana es una experiencia que con fines analíticos podemos compartimentar para uno u otro sentido, pero que en realidad acontece con un continuo intercambio, con acentos, con juegos, con juxtaposiciones y con interacción entre diferentes sensorialidades. Entonces nos va a interesar también, y de repente van a aflorar por ahí algunas ideas al respecto, el asunto, por ejemplo, de la música. Y bueno, a propósito de eso, estamos comentando entre los referentes que se encuentra Pascal Quiñar, Pascal Quiñar, una... Bueno, creo que no necesita presentación Pascal Quiñar, pero bueno, frente a nuestras elaboraciones a propósito de los sentidos y el énfasis en su carácter histórico, cultural y social, frente a todo esto, Pascal Quiñar va a hacer abordajes a propósito de la música. El libro al que nos asomamos de repente con Pascal Quiñar es El odio a la música y hay que destacar que le llama odio porque la ha amado también por sobre todo a la música y en ese sentido quien más la ama también tiene razones para odiarla, dado su tremendo y temible poder, nos dice Pascal Quiñar. Este Pascal Quiñar nos va a aportar a nuestro abordaje una perspectiva que más bien lo que va a hacer es recuperar un sentido atávico, es decir, más allá de, va a plantearnos él, de nuestros matices y de nuestras formas culturales, lo que subyace a esto son experiencias originarias que tienen que ver con el origen del individuo y con el origen de la especie, ¿no? Entonces, ciertas líneas que rozan el asunto de lo primitivo van a ir apareciendo, espero yo por aquí, a partir de lo que recuperemos también de Pascal Quiñar. Y luego, ciertamente tenemos a propósito de la mirada muchísimas posibilidades, pero bueno, yo tengo cierta debilidad en ese tema con la perspectiva de Regis de Bré. Regis de Bré, en Vida y Muerte de la Imagen, va a plantearnos la necesidad de que nos ocupemos de cómo se configuran, de cómo se construyen las miradas, de cómo la mirada tiene una forma de enlazarse con peculiares contextos vitales, con peculiares proyectos civilizatorios y de cultura, y de qué manera también es solidaria con el desarrollo de ciertos tipos de técnicas de representación y de experiencia, ¿no? Él va a llegar al punto de plantearnos que necesitamos una especie de historia especial a propósito de cómo se configura la mirada. Y esto es interesante porque no nos está hablando de una historia de, por ejemplo, la producción visual. Nos está hablando de el devenir, de la manera en que nosotros le damos sentido a lo que vemos. Entonces, el asunto de la mirada para nosotros va a ser importante porque la atención a estos aparentemente, o al menos desde las disciplinas predominantes olvidados sentidos como el tacto y el olfato, incluyamos ahí también al gusto, responden en gran medida a la centralidad que se le ha dado a la vista y a la manera en que después de la vista el sentido que va a seguir en importancia va a ser el del oído. Entonces, es conveniente que nos asomemos un poquito también al asunto de la mirada y que nos cuestionemos un poco esta centralidad que tiene, esta manera en que se convierte en una especie de fuente de las imágenes, de las metáforas, de los recursos que sobre todo nos permiten concebir qué es para Occidente, el pensar cómo se conoce y de qué manera podemos nosotros prefigurar o proyectar los alcances del conocimiento, ¿no? O sea, el peso de estas, de las metáforas, de las imágenes visuales en todo ello va a ser tremendo y contundente y varios teóricos van a insistirnos en que esto llega a oscurecer, a eludir la importancia y la concurrencia de los otros sentidos. ¿Cómo están? ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que de repente esta es una cosa muy panorámica y a lo mejor todavía no es algo como inspirador, esta primera asomada al mapa. No sé si alguien quiera comentar. Bueno, ¿continúo entonces? Bueno, a ver, dentro de nuestros posibles inicios, a veces hacemos las distinciones entre un inicio para el individuo o un inicio para la especie, ¿no? En este caso vamos a tomar aquí una ruta ontogenética y nos vamos a preguntar ¿cómo es esta especie de alborada de los sentidos? Y nos vamos un poquito a la experiencia prenatal y a propósito de esta nos encontramos a propósito de los sentidos que estamos revisando, que son fundamentalmente el tacto y el olfato, pero bueno, aquí va a estar muy ligado el gusto también al olfato, con lo siguiente. Retomando el planteamiento de Pablo Maurete, que por cierto hay que señalar que él va a hablar de lo áptico en lugar del tacto, esto vamos adelantándolo, porque cuando nosotros hablamos del tacto tenemos esta especie de tendencia a pensar que nuestro órgano del tacto es la piel y que de alguna forma nuestra zona más especializada para el tacto es la mano y dentro de la mano las yemas de los dedos, entonces de repente empezamos a hacer esta especie de recorte y acabamos reduciendo el tacto a una especie de rozamiento entre superficies, ¿no? donde entran en juego ciertas partes de nuestra piel, pero en realidad el fenómeno del sentido del tacto es bastante más amplio, porque no implica nada más nuestra relación con lo que es externo a nosotros, lo que nosotros podemos descubrir a partir de este contacto con nuestra piel, sino que también es una forma de tacto las propias sensaciones internas que nosotros tenemos, ¿no? un dolor de cabeza, un dolor de estómago, vamos a poner lo peor, la gente enamorada que siente panipositas, o sea, todo esto es también una forma de tacto, ¿no? es un sentir y un sentirse que tiene esta cualidad y que forma parte de este sentido y además hay elementos adicionales tales como la propia sensación, por ejemplo, de movimiento, de desplazamiento, de equilibrio, de caída, de inercia, o sea, todo esto nos habla también de que el tacto es una especie de sensorialidad que nos involucra con nuestro entorno, nos involucra con los otros, pero que sobre todo tiene de una forma simultánea a ese encuentro con lo otro una especie de descubrimiento de sí mismo, a diferencia de la vista, por ejemplo, en la que yo puedo ver algo y eso no implica de ninguna manera que yo me vea a mí mismo mirando, en el caso del tacto nosotros sí tenemos este elemento que además tiene este carácter de simultaneidad, sentir algo externo es también sentirme a mí misma, a mí mismo, entonces en ese sentido para darle lugar a esta comprensión más amplia de lo que es, entre comillas, el tocar, Pablo Maurete va a retomar el término griego y desde ahí va a llamar este sentido o va a aludir a él como lo áptico. Entonces, nos dice Pablo Maurete, para empezar, el tacto es el primer sentido que se activa en el instante cuasi mítico en que el embrión se siente a sí mismo por primera vez y se experimenta como forma de vida palpitante. La piel, el órgano del tacto se forma alrededor de la octava semana de gestación cuando la epidermis del feto consiste en capa basal y peridermo e inaugura así la esterocepción. Lo áptico es, de este modo, la piedra fundamental de la experiencia humana en el mundo. Entonces, aquí, retomando desde este planteamiento el asunto, este comienzo de la formación de la piel se coincide prácticamente con esta sensación de ser, fíjense qué elemento tan minimalista, el ser una forma de vida palpitante. O sea, todavía no podemos atribuirle todavía más cosas, salvo que hay ese movimiento propio. Y nos habla en ese sentido, Maurete, de que es un instante cuasi mítico, ¿no? Un origen que va a ser fuente de sentido y en que la primera experiencia va a ser esta experiencia del tacto. Y de manera muy temprana, ¿no? Y luego, lo que va a venir, y aquí nosotros estamos citando a Chantal Jaquette, va a ser la experiencia de los olores. Y entonces nos va a decir que en las primeras etapas de desarrollo, el niño es particularmente sensible a los olores y descubre el mundo a través de la nariz y de la boca. Aún antes de hacer un uso preciso de la vista, pues al nacer apenas ve las formas y los colores. El feto, de hecho, detecta muy rápidamente las moléculas químicas o doríferas del útero. Según Malbert, los receptores del gusto y del olfato del embrión se diferencian en etapas tempranas, justo antes del tacto. Entonces, este es otro aspecto interesante. Aquí con Malbert, lo que retoma este Jaquette alude a que poco antes o justo antes de los receptores del tacto tenemos ya estos receptores olfativos y gustativos que detectan las partículas químicas en el útero. Y luego nos va a plantear, bueno, cómo se van madurando todas estas células y el momento en que podemos empezar a hablar de que está deglutiendo, deglutiendo el feto alrededor de la dodécima semana de crecimiento. Y, pues bueno, percibe esta composición del líquido amniótico que va estimulando sus receptores olfativos y gustativos. Y nos habla también de cómo a través de la nariz, que más adelante nos va a servir para respirar, aquí entre comillas inhala este líquido que tiene también un aroma. Y entonces hay esta conexión ya desde ahí entre el aroma y el gusto. Y luego, como en el sexto mes, lo que nosotros tenemos es esta transformación en la que ya el tapón nasal, que de alguna forma evitaba que entrara demasiado líquido, se deshace y entonces tenemos ahí una mayor intensidad en esta detección de los olores. Y nos va a comentar también Chantal Jaquette, a partir de algunos estudios de McFarlane, a propósito de cómo se va constituyendo este vínculo entre la madre y el hijo, esta relación de apego, fundamentalmente a partir de la constitución de una memoria olfativa que se integra desde esta experiencia prenatal, ¿no? O sea, desde estos olores y sabores que van siendo perceptibles en el líquido amniótico. Entonces, la alimentación materna, ahí de ciertos ingredientes, yo aquí les puse aquí para ilustrar algunos de los que menciona Jaquette, que están involucrados, por ejemplo, con los curries, que si el cardamomo, que si los picantes, el clavo, el comino, etcétera, etcétera, el ajo, el perejil, o sea, parece que estas son sustancias que van dejando todavía una especie de rastro de la alimentación de la madre en el líquido amniótico. Y, pues bueno, también nos comentan que, como comenta Jaquette, que esta capacidad de sentir sabores y olores es todavía muy rudimentaria, muy primitiva en este sentido prenatal, porque la posibilidad de que estos receptores se especialicen y puedan generar distinciones, o sea, digamos, aquí se percibe algo, pero todavía ese bebé no puede distinguir qué es lo que está percibiendo, pero sí hay una memoria y un familiarizarse con eso que va a generar la conexión con la madre después cuando el niño nace, lo que va a permitir que permita distinguirla por la nariz y que nos desafía a que sea más bien a partir de toda la socialización el que se vaya generando este aprendizaje cultural y esta práctica que tiene que ver con la sensorialidad del gusto y del olfato. Y bueno, mis notas a propósito de eso llegan hasta aquí, pero les voy a comentar de una vez que Pascal Quiñar también agrega a propósito del asunto de las experiencias prenatales, que nuestra experiencia de la audición no solamente es anterior a nuestro nacimiento, sino anterior con muchos meses antes, dos, tres meses antes, se anticipa la vista y que esta experiencia va a ser muy importante porque en medio de todos los tremendos ruidos que se escuchan desde el vientre materno, no sé si alguna vez han ido o han visto alguna resonancia, ¿cómo se llaman? ¿Esto qué hacen a los bebés? Un ultrasonido, cuando el bebé todavía está en la pancita de su mamá y entonces si pone una atención a los sonidos, son unos sonidos como de película de terror y de repente uno le pregunta al médico, a ver, ¿qué hizo? ¿Qué se escucha? ¿Qué es? Bueno, son los sonidos y la resonancia del propio cuerpo de la madre que está funcionando, ¿no? El estómago, los intestinos, la respiración, etcétera, etcétera y el rebote de los sonidos que vienen del exterior. Es una cosa caótica y les digo yo, casi diría que hasta temible. Y Pascal Quiñar lo señala también, el odio a la música, pero nos dice que curiosamente tenemos un elemento ahí que permite que no solamente sea esto soportable en el vientre materno, sino que prácticamente pierda interés, que es este sonido acompasado, rítmico del corazón de la madre. Entonces nos dice Pascal Quiñar que la primera experiencia que nosotros tenemos de orden, que después va a ser posible todas las demás formas que nosotros podemos desarrollar a propósito de estructuras es precisamente esta sonoridad. Entonces nuestro primer contacto con el orden va a ser ese corazón de la madre. Y bueno, ¿hasta ahí algún comentario? No, Maru, gracias. ¿Perdón? No, por el momento no, Maru, gracias. Por el momento no. Ah, muy bien. Gracias. Bueno. Bueno, entonces con esto cerramos ahí un poco nuestra asomadita, esta experiencia prenatal. Decíamos un poco la idea es que todas estas cosas vayamos entrecruzándolas. Y vamos a asomarnos ahora a un conjunto de imágenes que van a ser importantes. Hemos platicado del sensorio, hemos hablado de que en el sensorio occidental estamos a partir de Aristóteles hablando de cinco sentidos. Estos cinco sentidos han sido el objeto también de representación. Y entre las representaciones que tenemos podríamos haber tomado otra. Está, por ejemplo, la serie de tapices flamencos de la dama del unicornio, que también podía haber sido nuestro objeto. Pero nos decidimos por estas imágenes que son de la serie Alegoría de los sentidos. Es una serie que se produce con la colaboración de Rubens y de Bruegel el Viejo. Estos son un conjunto de óleo sobre tabla de entre 1617 y 1618. Y entonces tenemos cinco imágenes, una dedicada a cada uno de los sentidos. La primera imagen aquí que estamos incluyendo es la que se refiere a la vista. Entonces, pueden ver ustedes aquí una estructura que de alguna forma se va a repetir a lo largo de todas estas piezas del siglo XVII, de las imágenes que componen esta serie, que es la idea de el gabinete de maravillas o el gabinete de curiosidades, que se vuelve muy recurrido en un momento en el que hay una tremenda avidez a propósito de los descubrimientos. De descubrimientos que tienen que ver con el esclarecer a la propia naturaleza. Decía Newton que las matemáticas permitían leer el gran libro de la naturaleza porque ese gran libro estaba escrito en clave matemática y podíamos descifrarlo. Entonces, hay toda esta emoción por el descubrimiento del mundo natural. Pero también hay una tremenda pasión por el descubrimiento también de los horizontes de la cultura. Y entonces, el trabajo que se había empezado a hacer en el Renacimiento de redescubrir, por ejemplo, la antigüedad clásica grecolatina en el siglo XVII, pues ya ha dado como fruto una enorme cantidad de obras, ¿no? Y entonces, aquí, la idea que planteábamos a propósito del predominio de la vista y de cómo se convierte la vista en un sentido que genera muchas metáforas para que nosotros nos formulemos qué entendemos por conocer. Simplemente esta idea de la teoría es contemplación. Y entonces, lo encontramos nosotros aquí en esta pintura. Miren, aquí nosotros podemos ver por una parte este carácter belicoso del enfrentamiento. Tenemos en el fondo una gran pintura con una escena de casa. Esta es la casa de un conjunto de fieras, del tigre, de leopardo, me parece que de la pantera. Y entonces tenemos aquí la imagen que retrata este momento de emoción, de conflicto, de riesgo. La vista en ese sentido está asociada con este carácter de la aventura. Tenemos también acá, en primer plano, no sé dónde está la cosa para apuntar. Bueno. Bueno, del lado derecho, inferior derecho, pueden ver ustedes también esta referencia a la religiosidad. O sea, tenemos aquí esta virgen con corona que se encuentra en el UF. Esta pintura. Tenemos a la virgen acá con el niño rodeada de flores en ese óleo. Y esto nos marca también el tamaño, el lugar de la pieza. Da cuenta de la importancia que va a tener dentro de la propia cultura del cristianismo, el peso de la imagen. Regresándonos con Regis de Bré. Regis de Bré plantea que, a diferencia de todos los demás monoteísmos, en el caso del cristianismo tenemos una cualidad sui generis, que es el hecho de que la imagen no está prohibida como idolatría, sino que a partir de los bizantinos que resuelven el asunto a partir del concepto de encarnación, de que Cristo es igualmente hombre y Dios, y del estatus que se le da a la virgen, se resuelve que la imagen es una especie de mediadora fundamental del amor de Dios. Y entonces Dios no solamente hace al hombre a su imagen y semejanza, sino que se da, se dona, se entrega amorosamente a él a partir de sus imágenes. Y entonces para Regis de Bré esto explica en gran medida la manera en que el occidente que se potencializa en su momento con el cristianismo genera una tremenda expansión que, va a decir él, se explica por la manera en que se desata todo este poder de la construcción de la imagen. Entonces la imagen que opera, que es eficaz a diferentes niveles, que goza también de este juego de la ambigüedad, de la paradoja, la imagen que condena, la imagen que salva, se coloca en el primer plano y tiene un lugar excepcionalmente distinto al que encontraríamos, por ejemplo, en el Islam o con los hebreos. Entonces tenemos esta imagen y tenemos también hacia el centro de la pintura, tenemos también el globo terrestre y entonces vemos nosotros de qué manera la mirada nos permite también controlar, o sea, de qué manera nuestros descubrimientos se convierten en trazos que demarcan, que delimitan, que permiten que nos aparezca como tal constituido un mundo sobre el que podemos intervenir. Entonces, a los descubrimientos, el trabajo de la cartografía les va a seguir y por supuesto en la parte de abajo a la izquierda, junto a esta dama que está aquí sentada, que es Venus o Afrodita, pueden ver ustedes también en el piso un conjunto de instrumentos de navegación. Hay un astrolabio, hay un, ¿cómo se llama el otro? Hay un compás y entonces el asunto de nuestra vista se ve también enfatizado con el telescopio que está entre estos dos personajes que da cuenta de la manera en que nuestra mirada se ve potenciada, se ve potenciada a partir de los instrumentos, ¿no? O sea, tenemos una enorme cantidad de instrumentos que ya se han desarrollado en el siglo XVII que... Ay, me regresé a la otra imagen. Esto. Entonces, ya se me olvidó. Ah, sí, les estaba diciendo, ¿no? Nuestro cuerpo, dice Spinoza, habría que... Todavía nadie sabe qué es lo que puede un cuerpo. ¿Y por qué todavía nadie sabe lo que puede un cuerpo? Pues, tal vez, entre otras cosas, habría que recordar que Spinoza pulía cristales, pulía lentes de aumentos, que entre otras cosas se utilizaban para los telescopios. Era así como que la... Digamos así, la actividad instrumental que desarrollaba Spinoza y muy probablemente, creo yo, es una hipótesis, esto pudo haberle dado también esta pista Spinoza a propósito de que lo que puede un cuerpo tiene que ver también con la manera en que nosotros vamos ampliando a través de nuestra inteligencia también estas extensiones de nuestro cuerpo que son nuestras herramientas. Entonces, como en el caso de los antiguos, una armadura podía servir para que las partes frágiles de nuestro cuerpo no lo fueran tanto o un arma podía servir para... para extender nuestro poder de destrucción. Pues, asimismo, esta prótesis fundamental del ojo que no son nada más los lentes que me coloco yo para mirar, sino los... Aquí a lo cercano, sino los lentes que nos permiten escrutar el firmamento y en buena medida orientarnos. Es decir, la vista se convierte en esta artífice del sentido de la orientación. Y bueno, podríamos seguir con algunos detalles aquí a propósito de esta pintura. Como pueden ver aquí, este Venus y Cupido amorosamente, ¿no? Atiéndense, se aproximan a una imagen y están rodeados entre otras cosas, además de los instrumentos que mencionamos, están rodeados también de estos elementos de joyería y muy probablemente, no lo sé, pero yo sospecho, probablemente haya también el esmentos de cosmética rodeando también esta imagen y por supuesto tenemos estos animalitos que nos van a hablar también desde el... este sentido iconográfico de diferentes virtudes que están aquí en juego. fíjense nada más aquí atrás del telescopio tenemos uno de estos canes que suelen representar la fidelidad. Cabría preguntarnos en qué medida hay una especie de promesa de certeza a partir de lo que nos permite observar el telescopio. Y luego, aquí, más abajo, bueno, a ver si va por ahí un simio, un simio que tiene unos lentes en la mano. Bueno, de repente estos monos en varias pinturas también significan en la iconografía los sentidos y entonces cuando aparecen amarraditos por ahí a lo que se refiere es al ideal del autocontrol de nuestros impulsos o de nuestras pasiones. En este caso es una cosa muy curiosa que este animalito está contemplando no me parece a mí que esté atado o limitado parece más bien que está libre y tienen en las manos unas gafas unas gafas antiguas. ¿Se acuerdan aquellas representaciones en las que nos aparece por ejemplo Quevedo con sus lentes? Son unos lentes como estos, ¿no? Bueno, pero ya me tardé mucho con la vista. Este, es muchísimo lo que tenemos para ver aquí, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esta idea de que ah, bueno, también acá en el fondo tenemos un par de miniaturas del día y la noche de Miguel Ángel, son las figuras que están acá recostadas, ¿sí? Del lado derecho la noche, del lado izquierdo el día, no, al revés, sí, la noche, no, el día, el día que es la figura masculina del lado derecho y del lado izquierdo la noche. Pero bueno, podríamos seguirnos por aquí, pero vamos a dejar en paz esta pintura, ya planteamos que la vista, la mirada nos da este sentido de dirección y que tiene además este carácter de fuente, fuente para nuestra concepción de la episteme, ¿no? O sea, la episteme, en gran medida la episteme moderna y que todavía va a permear en buena medida también a la contemporánea. Y nos pasamos al segundo lugar en la jerarquía, ¿no? Estamos hablando aquí del oído y para hablar del oído va a tener un lugar central en esta escena, la sonoridad particularmente, esta especial sonoridad, este universo que representa la música. Recordando a Pascal Quiñac, nos dice que la música es una especie de brisna, de sonoro que quiere habitar en lo infinito, ¿no? hablamos a propósito de la música de algo que es mucho más que sensible, ¿no? En buena medida para Platón, por ejemplo, la música va a ser mediadora entre lo sensible y lo inteligible. La música va a permitir por una parte que nosotros movamos las pasiones, pero también genera esta posibilidad particular de intelección que nos permite descubrir la propia armonía o el orden del mundo, de la naturaleza, ¿no? También con los pitagóricos y bueno, viene una muy larga tradición, particularmente en el siglo XVII, van a proliferar las retóricas de la música, va a pensarse, por ejemplo, en la manera en que los instrumentos musicales tienen un cierto carácter emocional, en que cierto tipo de sonoridades son capaces de ser utilizadas por el músico que se constituye como orador en estímulos para las pasiones que pueden educar, que nos pueden mover a la acción, que nos seducen ciertamente, que nos encantan, y bueno, esto, bueno, las retóricas de la música del siglo XVII que seguramente son contemporáneas de esta pintura, tienen también antecedentes más antiguos, ¿no? Por ahí en la política Aristóteles también va a señalar su preocupación, porque en la educación del ciudadano haya una formación musical, ¿por qué? Porque la música es capaz de mover nuestros afectos, de despertar nuestras pasiones, y entonces un ciudadano que no sepa música va a estar expuesto a lo que estas sonoridades hagan de él, pero comprender cómo funciona estudiarla le va a permitir estar a salvo, fíjense qué curioso, ¿no? El expediente de Aristóteles no es prohibir la música, el asunto es frente al influjo encantador, fascinante, a lo mejor hasta esclavizante de la música, lo que necesitamos hacer es aprenderla, ¿no? O sea, volvernos también artífices de este tipo de construcción. Y bueno, en esta escena nosotros tenemos, ven los arcos, ven este espacio de la naturaleza en el que nosotros casi podemos escuchar a las aves que cantan, entonces tenemos este gesto también de las sonoridades de la naturaleza, vemos este cielo en el que las nubes se van amontonando, tal vez hasta viene una tormenta que también va a resonar y en el espacio interno que está demarcando de alguna forma la diferencia entre el espacio de la naturaleza y este espacio de la cultura, encontramos la música que además de estos instrumentos musicales que vamos a encontrar en el primer plano donde tenemos a una Venus desnuda tocando y a Eros o un amorcillo sosteniendo las partituras que por cierto las partituras que tenemos acá pues bueno las han identificado y corresponden ahí a algunos madrigales y algún pasaje bíblico creo que tomen nota por aquí de algo de esto que habla a propósito de bueno una de las líneas dice bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y entonces esto alude también a la importancia que va a tener la palabra por ejemplo en el cristianismo no este la ay bueno pero ya me fui lejos pero bueno y en el fondo tenemos acá otras personas en una especie de festejo en donde ya lo que parece más bien es que están trabajando con música vocal están disfrutando ahí de una especie de convivencia o sea la música que asociamos también a tantos actos de interacción social la música que acompaña la fiesta que acompaña los rituales que anuncia la llegada de de los gobernantes y también que por ejemplo permite dar órdenes a distancia en batalla y que acompaña también las festividades pareciera que todo lo que es importante en la vida del ser humano va acompañado con la música y la música tiene entre la materia que la constituye a diferencia de la pintura con el espacio este elemento que aquí se va a señalar junto con estos artefactos que nos permiten medir también el tiempo bueno y ya fue muy largo lo de la música y en el caso del gusto aquí vamos a señalar un poco nada más si muy de pasada la manera en que tenemos en primer plano un enorme enorme bodegón que va a ser un género también muy muy socorrido muy importante en siglo XVII para la pintura particularmente flamenca y encontramos ciertos elementos que dan dan cuenta no nada más del fastuoso banquete en que a esta dama que está aparentemente un poco enajenada con la comida y medio desesperada le sirve de beber un sátiro entonces bueno tenemos ahí este elemento a propósito de la embriaguez y tenemos también que está flanqueado por una parte por la cocina por la cocina en la que están haciendo todo este artificio de transformar los alimentos y por la la escena de exterior en que sobre todo aludimos a la manera en que nos apropiamos los recursos de la naturaleza a partir fundamentalmente de la casa entonces este espacio abierto de la naturaleza que está ahí se nos da para disfrutarla y en el centro atrás de esta imagen de de lujo y de entrega al disfrute de de los sabores fíjense ya no del saber como en el caso de la vista sino de del sabor no se atiene tiene algo de corporalidad vergonzosa disfrutar tanto según parecen los sabores pero al mismo tiempo la cocina también se puede redimir no no es propiamente un desdén de la cocina o del gusto este vino que acá abajo sirve el sátiro aquí arriba está siendo objeto del milagro que va a obrar Cristo en las bodas de Canaán no donde él es invitado y se va a acabar el vino y va a transformar agua en vino y junto a esta pieza tenemos otra pieza que nos habla de de la taberna ¿no? o sea es el es y no es ese mismo vino que sirve el el sátiro para embriagarnos y que desde otro punto de vista va a representar la sangre de Cristo que que se entrega para la redención de la humanidad y que es objeto en ese sentido de de milagro de de transfiguración y transubstanciación y también esta imagen ya exenta de los juegos mitológicos que nos habla de esta convivencia de esta cotidianidad de la gente sencilla en la taberna de la fiesta y ahora sí ya vamos a llegar a nuestro asunto ay ya nos estamos acabando el tiempo bueno va a ser súper rápido bueno más adelante vamos a tener tiempo de platicar pero esta es la imagen que le dedican Rubens y Bruegel el viejo a el olfato y es una imagen en la que tal vez a primera vista uno pueda decir bueno tenemos ahora a aquella Venus que estaba contemplando o a la que a la que tocaba un instrumento musical o a esta otra que no parecía una Venus sino más bien una mujer más más bien común este aquí Venus vuelve a aparecer y nos aparece disfrutando el aroma de una flor y cruzando su mirada otra vez con Eros esta relación entre la flor hay una corona de flores en sus manos la presencia aquí de los animales otra vez va a tener un carácter simbólico los perros caracterizados por la función de sabuesos en esta condición en la que tenían una especie de carácter suplementario del olfato del cazador el cazador deja de necesitar su olfato porque cuenta con el olfato súper desarrollado este de este compañero de cacería que es el perro y una enorme enorme cantidad de flores el museo del Prado tuvo una exposición hace unos años en la que se el planteamiento era algo así como el el contacto con el aroma del cuadro entonces con una colaboración con la academia del perfume generaron ahí las experiencias olfativas a través de cierto tipo de dispositivos que permitían que los asistentes a la exposición no nada más vieran el cuadro sino que también pudieran disfrutar un perfume que se diseñó a partir de las flores y de los ambientes que se construyen en esta pintura entonces aquí vamos a encontrar también por ejemplo en medio de este jardín y de esta escena de la naturaleza encontramos las macetas que nos hablan de una selección a propósito de las plantas que se están cuidando y de una composición en la mezcla de las plantas entonces frente a las macetas encontramos por ejemplo a los jarrones en donde las plantas no están sembradas sino más bien conservadas y encontramos también una especie de laboratorio de perfumista en este plano al que en el fondo nos permite descubrir también algunas personas haciendo este trabajo de recolectar las flores que van a ser la materia prima pero bueno tenemos aquí los implementos que le permitían a los perfumistas extraer a través de diferencias de temperatura a través de serpentines a través de maceraciones estas partículas olfativas y concentrarlas ya sea en los alcoholes que retoman de una tradición árabe o a partir de grasas que bueno los perfumes que se que se maceraban con grasas pues los podemos remontar hasta bueno grasas y aceites pero por ejemplo hasta Egipto y según parece también hasta Mesopotamia pero bueno entonces aquí tenemos si se fijan con el olfato a diferencia de los otros de las otras imágenes esta es una imagen que tiene esta está por completo en exterior y creo yo que esto alude en buena medida a este carácter de la construcción de una atmósfera a partir precisamente de los aromas entonces a diferencia de los otros espacios en que para la percepción sensorial hay un juego entre el adentro y el afuera pareciera que el olfato nos estuviera volcando hacia un afuera que por otra parte tiene este carácter de cuidado de composición y de en ese sentido también de idealización y bueno los animalitos que tenían que ver con generar secreciones también para los fijadores pues hay por aquí algunos bueno no entremos ya en tanto detalle porque no nos va a dar tiempo ya nos terminamos el tiempo bueno rapidísimo el tacto a propósito del tacto nosotros tenemos otra vez una una escena una escena en la que estamos combinando esta diversidad de cualidades a propósito del tocar entonces veamos en primer plano nuestro contraste tenemos por una parte el conjunto de las armaduras apiladas como si fueran este signo de los despojos de una especie de batalla tenemos la armadura también que está puesta en pie como si estuviera lista para combatir tenemos las que están formadas en el plano de atrás y estas armaduras en buena medida a lo que aluden es a esta especie de carácter prostético que tenemos a propósito de nuestro propio cuerpo con estos implementos o estos arreos de la guerra y atrás atrás nosotros tenemos una alusión a la fragua y aunque es gente común la que está aquí nosotros podemos pensar también en estos elementos míticos que la remitían a este herrero a este artífice o técnico de los dioses que era Hefestos que fabricaba las armas de los héroes y de los dioses y que curiosamente este hacedor de tantas cosas hermosas era una figura que tenía un cuerpo contrahecho porque cuando nace la diosa Hera lo lanza a las faldas de la montaña porque no lo encontró demasiado hermoso o encantador y entonces acaba todo lesionado todo chueco y sin embargo este que pareciera no gozar en su propio cuerpo de la belleza es el que tiene la cualidad de forjar las armaduras que no solamente se caracterizaban por su belleza y para eso tenemos pues ahí nuestras narraciones a propósito por ejemplo de cómo estaba ornamentado el escudo de Aquiles sino que además pues acaba teniendo como esposa también a la diosa del amor y la belleza entonces se convierte en una figura también paradójica este asunto del fraguar ese trabajo con los metales que permite a través de el calor intenso del fuego del agua fría el precisamente llevarlos a los límites y generar cualidades nuevas hay una especie de cualidad como transfiguradora en este tipo de artificio no sé si por ahí estaba comentando algo Carla bueno y en el fondo de la imagen más al fondo encontramos que no nada más tenemos el artificio de la fragua encontramos gente que está trabajando gente que busca ampliar lo que puede su cuerpo no nada más a partir de los instrumentos de las armaduras que decíamos tienen esta función prostética sino también a partir de la fuerza del otro aquí tenemos muy pequeña la imagen pero aquí hay unas personas que le están pegando a un burrito que no quiere caminar entonces lo jalonean y le pegan para que trabaje y luego más al fondo tenemos gente que va caminando según parece vienen del campo tal vez de recolectar alimentos o algo y otras personas que están acá durmiendo o sea el tacto si se fijan este carácter visionario de Bruegel y de Rubens otra vez el tacto no se va a quedar en el rozamiento de superficies el tacto se queda con la propia experiencia que se tiene del cuerpo del cuerpo que descansa del cuerpo que trabaja del cuerpo que transforma el entorno y los materiales del cuerpo que que toma una presa como en el caso de este halcón que está atrapando ahí a una pequeña besilla o y entonces ya no sabemos nosotros aquí si somos la presa o este o el animal de presa y también el propio caballo acá al fondo que nos da cuenta de de qué manera así como en la actualidad que ya no son tan comunes el asunto de ser uno con su caballo pues mucha gente es una con su automóvil no aprenden a manejar y aprenden a reaccionar y aprenden a sentir esta espacialidad y esta materialidad también como si fuera el propio cuerpo en otro tiempo ese lugar lo ocupaba el caballo y entonces teníamos nosotros esta manera en que era una especie de extensión del propio cuerpo lo que hacía el jinete el jinete con este compañero animal no y en el centro de nuestra imagen tenemos aquí este 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 instrumento con carbón con fuego un atizador que ya sabemos que esto de poner el fuego no nos permite nada más este transformar este los materiales para darle forma por ejemplo en este caso a las armaduras sino que es difícil también pensar en el fuego sin pensar en los tormentos que tenían o que pasaban a propósito de marcar con fuego y en este marcar con fuego el asunto se nos torna metafóricos y entonces llegamos a la imagen de Venus que está otra vez aquí ahora a ese amorcillo que antes le detenía la partitura o la pintura ahora en este caso se se encuentran uno con el otro y se pierden en un beso y este esa especie de imagen del fuego que veíamos acá en esta bueno que veíamos acá a propósito del fuego la encontramos ahora en el sentido de la el fuego como esta metáfora de las pasiones de estas emociones que se apoderan de nosotros que nos trastocan y entre ellas el amor en este sentido fundamental se convierte en aquella pasión que nos toca y nos trastoca que nos inspira que nos transforma y este carácter metafórico del tocar tampoco le pasa desapercibido a Rubens y a Bruegel y entonces tenemos una enorme cantidad de cartas un saco lleno de cartas que están aquí este junto a la al pie de la silla en donde está en donde está Eros y que dan cuenta de de qué manera también es posible esta especie de tocar a distancia o sea la palabra nos toca también hay otra forma del tacto que no pasa nada más por el cuerpo que por ejemplo el médico o el taxidermista puede rasgar abrir transformar y una vez más aquí junto a los instrumentos que no sabemos si son del médico que va a sanar o de qué nos aparece otra vez el monito que representa las pasiones bueno vamos a dejar hasta ahí esta especie de presentación de la alegoría de los sentidos nos quedan unos minutitos dimos muchos saltos hoy saltos que yo espero que bueno no espero ese es el plan y a eso vamos que vamos a ir articulando ya de una manera digamoslo así más amigable y también más gradual en nuestras siguientes sesiones hoy un poco el asunto era que pudiéramos hacer algunos saltos que nos hablan de diferentes hilos que queremos entretejer para darle cuerpo a un discurso compartido a propósito del tacto y del olfato pero que necesita contextualizarse en general en el sensorio occidental bien ¿cómo están? ¿quién te gusta hacer algún comentario pregunta aportación? sí Carla no sé ahí si puede conectar el micrófono Carla ¿ya Maru? hola Carla hola a todas a todos buenas tardes muchísimas gracias Maru a mí me gustó muchísimo por ejemplo esto que dices al último que la palabra cuando nos muestras el cuadro está copido y las cartas en el suelo que la palabra también nos toca y me surge una pregunta pudiera ser también que por ejemplo al al consumir un alimento un platillo también nos pudiese tocar o sea yo lo veo yo lo 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 pensé como esta forma ¿no? de que o sea te remontan a lo mejor a niñez la clásica ¿no? bueno en mi caso mi abuelita hacía esto nos preparaba esto como a nuestra memoria a nuestra pues sí nuestra memoria no sé pensé dije tal vez un platillo también nos pudiera tocar gracias Maru gracias Carla este yo pienso que si mira una articulación que va a ver muy importante y esta va a ser distinta en el caso de cada de cada sentido es la manera en que interactúan con la memoria y con la fantasía es decir la experiencia que nosotros hacemos de una sensorialidad de alguna forma se enlaza con experiencias previas que hemos tenido y que funcionan como su condición de posibilidad que se pueden actualizar que se pueden reinterpretar con lo que estamos viviendo en el momento pero también funciona como un lanzarnos hacia lo que viene entonces de alguna forma las nuestras sensorialidades están jugando entre lo que jalan desde la memoria y lo que lanzan hacia la fantasía entonces la manera en que lo hace cada sentido va a tener sus peculiaridades pero creo yo que en el placer que nosotros tenemos cuando comemos que es un placer del gusto de alguna forma el gusto es una especie de experiencia multimedia es como la ópera nosotros empezamos a disfrutar la comida desde que la vemos empezamos a tener una serie de operaciones complejas cuando el olor yo me acuerdo esta caricatura de la pantera rosa en que sale una mano ahí medio transparente que toma la persona y esta metáfora del olfato no es una mano que te toma de la nariz y te lleva este y la mercadotecnia que trabaja con productos alimenticios una de las cosas que tiene muy claras es que los productos alimenticios no se consume nada más por su sabor o por su imagen sino que también hay cierta comida que se consume por el ruido que hace es decir hay gente que disfruta el el crujir ¿sí? de comerse unos chicharrones o de no sé el asunto de la variación fíjense por ejemplo esto ahí está lo táctil la variación de las texturas en la comida es decir que no sea una masa informe sino que haya descubrimiento incluso hay entonces aquí nos vamos a dar cuenta como también diferentes tipos de experiencias diferentes tipos de disciplinas de artilugios a propósito no nada más de la sensorialidad sino de cómo construimos imágenes que desencadenen estas sensaciones toman elementos prestados de otros lenguajes ¿no? ¿más o menos? Sí, sí, sí muchas gracias Maru a ti Carla qué interesante ¿alguien más quiere comentar? Hola yo ahora no puedo poner mi cámara pero ya en las siguientes sesiones podré yo tengo una pregunta después de de ver sobre todo lo del feto y nuestra conexión con el útero bueno nuestra previa conexión con el útero que tuvimos y si quisiera preguntar cómo el tacto hace que nos adentremos a ese mundo simbólico que cada uno tenemos como ese lenguaje en el en el en la psique pues ¿no? como como es ese proceso ni siquiera sé cómo explicarlo pero ese proceso de porque el tacto claro que como ya vimos contigo tiene diferentes maneras ¿no? de llegar o digamos antenas ¿no? entonces ¿cómo cómo es ese proceso sin entrar a ese mundo simbólico? hay habría como muchas este aristas del asunto vamos a ver si si va por aquí la pregunta este Crisia es decimos que es el es el primer sentido digamos que hay una protosensación ¿no? este somos apenas el latir de un corazón somos un ser vivo que se mueve a esa especie de de ritmo de esa palpitación y lo que siente es es ese propio resonar lo que siente primero es su propio movimiento y en ese descubrir su propio movimiento lo que encuentra también es su entorno su entorno acuoso es esa especie de de flotar este en algún momento veía yo estos así como videos ¿no? de cuando iban a ser mi sobrino y entonces decíamos ah mira es como una especie de camaroncito ¿no? o sea una cosita ahí que baila en esta inmensidad húmeda y entonces yo creo que lo que cabe pensar es que en el comienzo lo que hay es un percibirse a sí mismo en un entorno en donde se puede desplazar o sea yo apostaría que lo primero que hay es el descubrimiento del automovimiento y a partir de esto se va abriendo la interacción que nosotros tenemos con el entorno y la interacción que nosotros tenemos con el otro este los estudios que nos hablan por ejemplo de este de la importancia de que los bebés sean este sean abrazados sean acariciados que estén cerca de su mamá ¿no? este o de la persona que los cuida amorosamente o sea la manera en que esto permite que ellos entren en contacto no nada más con el otro y con el entorno sino que descubran su propia corporalidad y a propósito del tacto también tenemos que decirlo ¿no? o sea está toda esta parte encantadora de hablar del tacto y hablar de ser tocados y pensar en el amor en las caricias en los besos etcétera etcétera pero también está la parte de reconocer que también es tacto un golpe ¿sí? un empujón una ¿me explico? este el tacto con Aristóteles nos está abriendo las vías del placer y también las vías del dolor y nos abre también a la cuestión del deseo en esa mentira yo creo que el cómo se desarrolla el tacto tiene que ver en gran medida con cómo construimos nuestras identidades en la actualidad nosotros tenemos una enorme una enorme cantidad de posibilidades sobre cómo construir nuestra identidad yo creo que en pocos momentos históricos antes del nuestro ha habido tanta plasticidad sobre cómo puede uno autodeterminarse pero al mismo tiempo es una cosa también muy abrumadora porque somos herederos de un montón de posibilidades ¿no? entonces las tomas de decisiones tienen que ver con nuestro entorno con nuestro momento histórico con nuestras interacciones familiares tiene que ver sobre todo también con cómo construimos nuestra propia narrativa vital y yo quisiera creer con cómo emprendemos un trabajo de creación de nosotros mismos ¿no? de autopóyesis dirá por ejemplo Humberto Maturana o de instauración imaginaria de sí mismo tal vez podríamos decir con Castoriadis que es una responsabilidad muy grande pero también algo fabuloso ¿no? que ciertamente nos pone en pues en la posición también de la construcción de nuestra identidad y de cómo gestionar la manera en que esta identidad nos permite encontrarnos o salir en camino de los otros o resguardarnos de los otros se abren aquí muchas posibilidades que implican que también cambiemos nuestro entorno y nuestras relaciones con los demás claro que esto me hace eco en la deconstrucción ¿no? un poco de lo que hablo sí bueno yo creo que sí tenemos varias formas de enfocarlo de la deconstrucción sí yo creo que tiene un carácter constructivo también hay quienes plantean que es así como que vamos a desarmar la cosa y ya no nos quedó nada aquí yo con algunos otros autores pienso que es buscar las posibilidades latentes en lo que nosotros recibimos como una herencia que es el legado de nuestras tradiciones que creo que en buena medida son múltiples son ricas son desafiantes el asunto es que no siempre tenemos la oportunidad de dedicarles algo de tiempo para retomar lo mejor de ellas ¿no? y de decidir también por ciertas cosas que puede convenir dejar atrás ejercer nuestra libertad respecto a eso creo yo muchas gracias a ti Cristian nos quedan un par de minutitos ¿alguien más gusta comentar? bueno si si no hay alguna otra participación o comentario yo les agradecería muchísimo les agradezco su gentil paciencia y atención sobre todo hoy que saltamos muchísimo y pues espero que continuemos con este diálogo que estamos abriendo hoy en nuestra sesión próxima sí primero gracias 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 ¡Gracias!